Y después de esta historia preciosa de amor de estos pingüinos que ya tienen a su polluelo, pues qué tal si pasamos con Alexandra Forer. Ustedes saben que ella es nuestra fisioterapeuta de cabecera, donde siempre nos da buenas recomendaciones en temas de postura y todo lo que tiene que ver asociado a los temas ergonómicos. Dormir no solamente es fundamental para reparar nuestro cuerpo, oxigenarlo y demás, sino que es fundamental también tener una buena postura para no causar problemas más adelante. Yo sé que ustedes conocen algún familiar o incluso pueden ser ustedes en casita que dicen, no, Cata, es que yo duermo como con 33 almohadas, una por aquí, otra por allá, una entre las piernas, o el coche me gusta demasiado suavecito o demasiado duro, me gusta dormir sin almohada. Pues bien, diferentes objetos que nosotros tenemos alrededor de la cama pueden facilitar o empeorar el tema de la ergonomía de nuestro cuerpo. Por eso llega Alexandra Forer para contarnos qué debemos y qué no debemos hacer al momento de acostarnos a dormir. Hola, me encanta acompañarlos nuevamente aquí en Trendeando. Mi nombre es Alexandra Forero, fisioterapeuta especialista en manejo de columna y lesiones integrales. Hoy vamos a hablar de esos cuidados que debemos tener al dormir, pues resulta que la ergonomía también es importante en este momento de nuestros días. Tal vez a ustedes les ha pasado que amanecen mucho más cansados y más adoloridos de cuando nos acostamos a dormir. Pues esto tiene que ver con algunos factores que nos están rodeando y que de repente no nos ayudan con el tema ergonómico cuando dormimos. Y es que esta suele ser una consulta recurrente en los pacientes que suelen levantarse con más fatiga muscular, con dolor en hombros o en caderas y ya vamos a hablar en este programa de por qué se puede producir y qué podemos hacer para modificar estos factores. El primer consejo tiene que ver con nuestra almohada y es que un soporte cervical adecuado es vital si queremos tener una buena ergonomía al dormir. Esto suele ser muy importante, sobre todo si sufrimos de hernias discales, si tenemos alguna enfermedad en nuestra columna o de tipo muscular e incluso en nuestras caderas, pues posiblemente ustedes han escuchado de la importancia de la almohada entre las piernas, de dormir con una almohada entre las piernas, pues cuando nos vamos a la cama. Y es que es importante mantener alineada nuestra columna. Entonces, una almohada que pueda ser de un material viscoelástico, que pueda tener memoria, que sea blanda, pero tampoco excesivamente blanda para no darnos soporte, suele ser importante para que al día siguiente no tengamos estos dolores o molestias en nuestro cuero o en nuestra columna. El segundo o la segunda recomendación más bien tiene que ver con nuestro colchón. Y es que ¿cuántos de nosotros no hemos hecho esa pregunta a un profesional de la salud? Doctor, doctora, ¿cuál es el colchón adecuado para mi caso? Esto es una decisión muy personal, pero como fisioterapeuta puedo guiarlos un poquito sobre un colchón no muy blando, porque lo que sucede con un colchón demasiado blando es que en las noches cuando tenemos que girar, cuando tenemos que dar alguna vuelta o cambiar de posición nos hace rebotar mucho más. Esto a nivel muscular hace que se generen mayores contracciones en nuestro cuerpo, de más segmentos corporales, nos hace gastar más energía y un aumento metabólico cuando debemos estar descansando y por eso al otro día amanecemos muy cansado. Por otro lado tenemos los colchones que son muy duros y en este caso si somos personas muy delgadas o si somos personas con sobrepeso lo que va a pasar es que vamos a tener puntos de presión en segmentos como los hombros cuando dormimos de medio lado o las caderas e incluso las rodillas. Entonces lograr un colchón igual que las almohadas de tipo viscoelástico resulta también favorecedor para nuestra ergonomía al dormir. Y nuestro tercer tip tiene que ver con las cobijas. Posiblemente a ustedes les ha pasado en casa o pasaba también en la casa de las abuelas que teníamos estas cobijas que eran excesivamente pesadas y esto también nos hacía amanecer muy cansados al día siguiente. Sobre todo en las personas que cambian de posición recurrentemente en la noche y las cobijas tienden a irse hacia un lado y con los brazos tenemos que hacer excesiva fuerza. Esto aplica en este momento para que podamos tener cobijas de plumas o cubrelechos como lo llamamos aquí en nuestro país que sean de un peso adecuado, que sean livianos y que nos den una buena termoprotección para que podamos tener un descanso reparador. Cuando tenemos estas cobijas pesadas además de amanecer cansados también en algunos pacientes ha sucedido que amanecen con dolor en los hombros pues esta tracción que hacen para acomodar las cobijas en la noche o este cubrelecho muy pesado pues hace que se gaste demasiada fuerza muscular en la noche y en vez de estar descansando estamos haciendo que nuestros músculos trabajen más. Recuerden que si nos ven desde otros países pueden hacer sus consultas de tipo osteomuscular en nuestra página web www.ftalexandraforero.com En Instagram donde pueden encontrar material de tipo ergonómico que les puede servir me pueden encontrar como arroba oficio raya al piso Alexandra y en Facebook también como fisioterapeuta Alexandra Forero. Nos vemos aquí en Trendeando en otro programa más adelante. Chao. 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 Chao.